que no estaba en su sitio Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ya? Que no nos queda tiempo para más A por el top 30 Pues las 10 más importantes Lo más más importante de la semana Vamos a presentarte el número 10 Y en el 10 tengo a un buen amigo que la pasada semana pasó por aquí en radio Pasó por aquí, estuvo hablando con nosotros Te estoy hablando de Portland de Pulpí Con esta canción titulada Tempestad ¿Qué sucede? Pues que colocándolo ahí en el... En el podio, digamos Entre los 10 más importantes vamos a hacer que esta canción sea mucho más visible Y nosotros, ya sabes que luchamos por toda esa gente que hace buena música que está comenzando, que necesita apoyo Y no nos olvidamos de todo serio, ¿eh? 10 ¿10? ¿Estás seguro que el 10? ¿Estás seguro, seguro, seguro que el 10? Del 30 al 1 10 Pues no se hable más El 10 Por Lan, que sepa la gente de Pulpí que ahí tienen un artistazo Este tema se titula Tempestad Número 10 en lista Comenzamos La calle está vacía Desolada soledad El recuerdo del ayer Se ha alojado en mi cabeza Y no se irá Estos son los 10 más importantes de nuestro podcast musical Suena un viejo disco Nostalgia racional Perfecta melodía Que por siempre quedará Que lejano nos quedó El verano que marcho sin avisar En ese momento inesperado En ese momento inesperado El reloj se detendrá Declarando de la guerra Un vendaval Ese momento justo cuando ves Que ya nada es igual Ha llegado a calmar Esta fría tempestad Y Eloy Colegio No 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 En el minuto equivocado el reloj vuelve a girar Ya no sabes dónde está tu realidad Ese momento tan maldito en que vuelve a divulgar Hoy parece crecer más Mi eterna tempestad En nuestro programa siempre vamos a estar apoyando artistas, noveles, artistas, bueno, noveles. Hablar de Porlán es hablar de un tipo que lleva muchísimos, muchísimos años trabajando en esto de la música, pero bueno que no se había lanzado en solitario ya con una canción. Y este Tempestad creo que es muy bueno, ¿eh? Pero es que ya no es solo lo bueno que es esta canción, sino lo bueno que es el tipo. Porlán como artista, como persona, pero creo que tiene largo recorrido, ya lo verás. En ese fondo inesperado el reloj se detendrá Declarando de la guerra al vendaval Ese momento justo cuando ves que ya nada es igual Sientes que ahora toda calma es tempestad Y en el minuto deseado el reloj vuelve a girar Ahora sabes bien cuál es su realidad Ese momento exacto en el que todo vuelve a relumbrar Pues Porlán no te preocupes porque aquí vas a tener un lugar donde vas a sonar muchísimo Temazo o tempestad Te lo voy a colocar como el imprescindible de la semana en el número 9 El temazo que ayer pusimos, escuchamos un poquito y pasamos Que si no, no llegamos Moti junto a Mari en día ayer Sing for me Temazo Esto suena de maravilla Que no te lo cuenten Cada día sonamos en Cadena Energía Radio En la FM de Murcia, Almería y Albacete La música que más te gusta Te gusta Te gusta Nadie te da más Soy lo ganado Las cartas están boca arriba Esta semana el 8 es para Prisión Esperanza de Manuel Carrasco Tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo Siente la música cada semana Con Guillermo Nieto Del 30 al 1 Las canciones van volando Los presos y celadores A las 8 se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se reciben visitas Solo el canto de las aves Del mar Qué bonita esta canción Pero tenemos que seguir hacia adelante Y ya sabes que esta te la pongo Mucho no Muchísimo Vuela como vuelan las personas Que no piensan en mañana Y de pensar en lo que hiciste No lo haría Y cortarías tus alas Del 30 al 1 7 Gracias Gracias Número 6 Se sube hasta el 6 Luis Fonsi Con este Sweet, sweet, sweet Te gusta Le hemos puesto muchísimo Y quiero que escuches Puestos más importantes En esta semana El 6 del Fonsi En el 5 Jonas Brothers Y Karol G Esta canción que se titula X Y que ayer por lo menos Por la tarde Que me tocaba empaquetar Un montón de cajas Estuve escuchando canciones Y en esta me quedé Vamos Me la puse dos o tres veces Puro Jonas Brothers Pincelada de Karol G X Número 5 Enchufa tu vida A Cadena Energía Esta canción es guapísima Esta canción es brutal Esta canción es lo máximo Esta canción es muy, muy guapa Si estoy exagerando Vamos Que pase ahora mismo El cometa con Domina Le tocaba, le tocaba No sé su nombre Pero sé que necesito Ella dijo No, 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 no No, no, no Ella dijo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Cadena Energía Tu radio Esa que comienza diciendo Hola nena Nino Vargas Omar Montes Cuatro Muy cerquita Que suenen las alarmas Porque estamos ya A un paso de llegar al podio Tres, dos, uno Estás en Cadena Energía Con Guillermo Nieto Y esta chica que viene por aquí Que nos va a ser Nos va a suponer el bronce Esta semana en la lista de éxitos Es Dama La mayoría de la gente la conoce Por haber sido la mujer de Melendi Durante muchísimos años Pero yo la conozco Porque hace muy, muy buena música Muy buenas canciones Tiene mucho arte Mucho talento propio No es porque haya sido la ex de En este caso O la mujer de Tengo que decirte que A mí por lo menos Me tiene enchufadísimo Con esta canción titulada Antes que tú En esta semana le voy a dar un toque A ver si nos puede atender en radio Dama El bronce de nuestra lista Muy, muy buen artista Quédate con su nombre Dama Del 30 al 1 3 Pido disculpas a toda la gente Que se me queda sin atender hoy En líneas de WhatsApp No es muchos pero Mañana estamos aquí Al pie del cañón A las 9 y media en punto Si estás en Murcia Almería o Albacete Nos escuchas Y si no En www.cadenaenergia.es En directo A las 9 y media Llegó el momento Llegó el momento De que alce mi voz Es que tú te preguntas ¿Por qué terminó? Esa respuesta Ahora te la doy yo Antes que tú Estoy yo Quieres volver Y ahora te digo Aquí comienza Aquí comienza Del 30 al 1 Del 30 al 1 El repaso musical más exhaustivo De nuestra lista de éxitos musicales Ofrecida por Magui Beach Mojácar Y Magui Port Garrucha Del 30 al 1 El Haya de Plata Esta semana Para House Arrest Sofie Dacker Y Gorgon City ¿Quién será? ¿Quién será? Nuestro nuevo Número 1 ¿Quién será? ¿Quién se alce Con la canción más importante Después de dos meses y pico? ¿Un chico? ¿Una chica? ¿Y si es un dueto? Vamos a verlo enseguida Bueno, lo primero Vamos a llamar A nuestro patrocinador principal Construcciones AJCC Ya están construyendo Y no solamente Construyendo Sino que además Fichando un montón De obras nuevas Esta gente No se cansa De currar Y ahora que les han dejado Un poco de descanso Pues imagínate Vuelven al tajo Fresquitos Decirte que Si llamas a AJCC Y contratas una obra Reforma O una nueva obra De parte del programa De radio Estación GNG Vas a tener Un descuento impresionante Descuento al que ya se ha cogido Mucha gente Que ha llamado por teléfono A la constructora Y ha dicho Oye Tengo que reformar Toda mi casa Y yo soy oyente De este programa de radio ¿Me llevo algo o qué? Cuando te pasen el presupuesto Luego me cuentas Bueno Vámonos con ellos Llega el momento Del nuevo Número 1 Nuestro viaje musical Llega a su fin En nombre de toda la tripulación El comandante Guillermo Lieto Y construcciones AJCC Les damos las gracias Por viajar con nosotros Ahora la estación GNG Pone rumbo Y orbita a la Tierra Ha llegado el momento Now it's time Estamos en la cima Y descubrimos el hit musical Más importante de la semana Así suena Nuestro number one Número 1 Número 1 esta semana Enhorabuena para Aitana Y Rake Esta canción se titula Enemigos Y detrás de Aitana No hay solamente una cara bonita Una chica guapísima Como lo es Sino que hay una artistaza Quédate con esta canción Escucha su letra Te va a gustar Quédate con su melodía Y quédate con que De todos los duetos Que ha hecho Aitana Me quedo con este Porque de verdad Es algo que la gente No acaba de palpar No acaba de ver y tal Pero en un dueto Se habla mucho más Que solamente Plasmar una canción En un dueto Cuando conoces Y has investigado Un poco sobre los artistas Y ya conoces su estilo Cómo trabajan y demás Ves mucho más Ves que hay Una manera de sentir Y la manera de sentir Brilla En esta canción Entre Aitana y Rey Enemigos Mañana más y mejor Chao Sean felices Paz y música Pensar que yo me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen Para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Confundimos El amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Y ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable ser vulnerable No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Confundimos El amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Y ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Me prometí esta noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas De mi lado Confundimos El amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Y ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Terminamos siendo enemigos Dlexion Terminamos siendo enemigos Y ese amor que no te vaweltable Llevar S 真的